¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba? ¿Qué pasa con la defensoría del pueblo de Córdoba?